Ralf, oye, ¿sabías que Colima se mantiene como líder en asesinatos a nivel nacional y se registran casi dos muertitos por día? ¡Bravo! Ya superamos a Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Veracruz. ¡Sí! Por cuatro meses hemos estado en primerísimo lugar, pero no se lo vayas a decir a nadie.